Pancho Figueroa inicia una gira de despedida. ¿Cómo estás, Pancho? Un saludo, bienvenido a la provincia de Tucumán. Un gustazo saludarte. ¿Cómo es tu nombre? Laura, Laura te saluda, Pancho. Laurita, bueno, es un gustazo saludarte desde aquí. Y sí, el 11 de diciembre, ahí en la Basílica de Luján, voy a iniciar mi despedida, que no va a ser tan larga como la de los chalchaleros. Ah, mirá, sí. Pero sí, porque quedó esa frase más larga que despedida de los chalchaleros. Es verdad, es verdad. Quedó en la jerga. Pero seguramente voy a ir a despedirme a Tucumán de todos los amigos y de toda la gente que nos ha seguido toda la vida, que nos ha brindado su cariño y nos ha apoyado durante tantos años. Bueno, contame un poquito cómo va a ser esta gira. No, por las ciudades más importantes, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Salta. Andaré por ahí, como te digo, saludando a los amigos y dejando ya los escenarios, porque ya van a ser el año que viene, 60 años, que ando dando vueltas con la guitarra, con una valija, lejos de mi casa, lejos de mis lugares comunes, lejos de mis amigos, de mis hijos. Entonces yo creo que ya es momento, no de dejar de cantar, porque uno no puede dejar de cantar nunca en la vida. Puedes cantar en la calle, caminando, en el auto, en el baño, cuando te estás bañando, en tu casa sentado, pero sí de viajar y de estar en los escenarios del mundo. He estado hace poquito en Colombia, dentro de unos 10 días me voy a Bolivia, me llamaron de Chile, le dije que no podía ir, en mucho traqueteo allá en el sur. En fin, voy a elegir los lugares donde más repercusión tuvo el canto chalchanero. Bueno, qué lindo. Ojalá te tengamos acá en la provincia de Tucumán. ¿No sabés los mensajes en la línea de WhatsApp pidiendo que Pancho Figueroa se presente en el Mercedes Sosa? Vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa allí? ¿Conocés ese escenario, el teatro, Pancho? Sí, hemos estado ahí cuando cantábamos juntos con Polo Román, hemos estado cantando, que no me olvido nunca jamás que estaba por salir al escenario y tuve un cólico renal que nunca había tenido en mi vida y nunca más tuve, gracias a Dios. Mirá, mirá. Pero esa noche tuve que cantar con un cólico renal en ese escenario. ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? Bueno, dentro del repertorio vas a cantar todas las canciones de los chalcha, ¿no? Y te vas a realizar esta gira. Justamente vos decías, con más de 60 años, con esta carrera impecable, con todo lo que nos has dejado, a los que amamos el folclore, porque uno dice, ¿no? El folclore es la savia de la patria y en él se funda la cultura nacional. ¿Quién más que emitirnos a nosotros todos los argentinos? ¿Y por qué no? Porque los chalcha han trascendido a nivel nacional e internacional eso, ¿no? Esa impronta de amar el folclore, de amar lo nuestro. Sí, claro que voy a llevar todas aquellas canciones que hemos cantado toda la vida con los chalchas, que he cantado toda la vida con los chalchas. Algunas canciones mías de mi autoría también, que, bueno, ya hace 20 años que los chalchaleros hemos desaparecido, hemos dejado de cantar. Gracias a Dios, todavía soy el único chalchalero que sigue cantando, el único. El único. Sacaste tu disco de boleros también. Bueno, pero eso fue un berretín que tuve, porque a mi madre le gustaban mucho los boleros. Y entonces, siempre que mi madre vivía en Córdoba, y entonces iba muy poco a saludarla. Y entonces cada vez me decía, bueno, grabame un cassette de aquella época, así yo puedo escucharte, te venís tan poco a visitarme. Y le prometía cada vez que iba, y le decía, bueno, ya la próxima vez, y la próxima vez. Y lamentablemente mi madre se murió, y me dio mucha rabia. Y entonces grabé un disco y se lo dediqué a mi madre, que le gustaban tanto los boleros. Claro, bueno, dentro de ese disco de boleros, tres más de folclore. Pero está bien, le diste un mimo a mamá, y eso es lo más importante. Así es. Estoy grabando también un disco con canciones de Frank Sinatra. A mí me encantan todas las canciones. Me encanta cantar boleros, a mí me encantan cantar canciones que cantaba Sinatra, o Perry Como, o Andy Williams, o Tony Bennett. Pero es un disco que voy a hacer y se lo voy a regalar nada más que a los amigos. Estoy grabando un disco nuevo con una nueva canción dedicada de un chalchalero a los chalchaleros, que se llama Canten Chalchalero, que la voy a... Mira, este domingo, en la Peña del Morphe, la voy a cantar, la voy a estrenar. Bueno, vos vas a estar este domingo en la Peña del Morphe, pero cuando vengas a Tucumán, vas a estar aquí, en América Tucumán. Pero con mucho gusto, pero por supuesto que sí. En cuanto me hagan señas, agarro mi guitarra, mi valija nuevamente, y viajo a Tucumán para saludar a todos los amigos, que ahí tengo una cantidad de amigos realmente muy queridos. Bueno, Pancho, muchísimas gracias por esta comunicación. Con la tarde todo pasa aquí en América Tucumán. Todos los tucumanos te amamos, me incluyo porque amo el folclore. Así que un beso y muchas bendiciones en esta gira de inicio, de despedida ya de Pancho Figueroa de los escenarios. Un beso grande, Laura, un abrazo inmenso a toda la gente de Tucumán que nos ha apoyado, nos ha seguido, ha seguido en el canto chalchalero durante tantos años. Muy agradecido por tu comunicación. Muchas gracias a vos.